El Consejo Nacional Electoral ya tiene a sus integrantes definitivos. Alfonso y amigos, buenas noches. El Consejo de Participación Ciudadana nombró a los cinco nuevos miembros del máximo organismo electoral, entre ellos dos que cumplían funciones transitorias. Francisco Garcés nos dice de quiénes se trata. Dos mujeres y tres hombres integran el Consejo Nacional Electoral Definitivo. Son los ganadores del proceso de selección que concluyó el jueves en el Consejo de Participación. Así el CNE estará integrado por Diana Tamahind, quien fue propuesta por la Conaye. Es actual vicepresidenta del CNE transitorio y fue asambleísta por Pachacuti. Estela Acero fue auspiciada por Alianza País, partido del que también fue asambleísta. Además fue presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas del Parlamento Latinoamericano. José Cabrera entró al concurso por el Partido Social Cristiano. Es ingeniero informático y actualmente es miembro del CNE transitorio. Enrique Pita fue propuesto por Creo. Es presidente de la Cámara de la Construcción de Guayaquil y fue presidente del Tribunal Electoral del Guayas. Y Luis Verde Soto, quien representa a la Junta Cívica de Guayaquil. Es doctor en Ciencias Sociales, sociólogo y ahora es socio de Fundamedios. El Pleno del Consejo de Participación aprobó la resolución por unanimidad. Notifique a la Asamblea para que los posesione y también a los interesados para que concurran ante la Asamblea Nacional a posesionarse. Pero la integración del CNE aún no está completa ya que resta nombrar a los suplentes. No se lo pudo hacer porque el listado debe incluir a tres mujeres para lograr la paridad de género. E inicialmente había solo una. Por eso el Consejo de Participación abrió una nueva etapa de impugnación. Entonces lo que estamos haciendo es llamando a tres mujeres más de entre las 31 que quedaron, me parece. Y para que entre al proceso de oposición, de impugnación y oposición ciudadana. Y de entre ellas, digamos, se escogerá. Los vocales electorales definitivos deberán ser posesionados en la Asamblea la próxima semana y asumirán sus cargos antes del 21 de noviembre, cuando está prevista la convocatoria para las elecciones seccionales de marzo próximo.